...al Ministro de Agricultura, a todos los productores y los intendentes que nos acompañan. Sin duda que, nadie duda que el campo es el motor de la economía en todos los rincones del país y que este tipo de acción, este tipo de política de gobierno donde Córdoba, en este tema de las buenas prácticas, es uno de los pioneros, uno de los que va al frente en este tipo de acciones y que estemos hoy en Arroyito, en contacto con más de mil productores que van a recibir un aporte por un desempeño importante, un compromiso que tiene que ver con el desempeño, donde la producción, no tengo ninguna duda que desde Arroyito, como quizás la puerta de ingreso del departamento de San Justo, los productores trabajan para trabajar sobre el paso siguiente que es la elaboración. Yo creo que este de buenas prácticas, de aprender técnicas y de trabajar en técnicas que hacen a mejorar la calidad de los productos, por el gringo del campo, como le decimos, o como nos decimos acá en Arroyito y en el departamento. Y que el sea su gobierno, el que haya dado esta posibilidad o que nos dé esta posibilidad, ante tantos programas que tenemos, Arroyito ha ingresado en este año en una gran cantidad de programas que quizás si ponemos a verlo, al final del año la pandemia no existió, más allá de que la tuvimos o que la tenemos ahí mirando de riojo, porque hemos tenido la posibilidad de ser beneficiados, de ingresar en programas desde los programas humanitarios, como es el tema adicciones, como son el punto mujer, decir que Arroyito estaba afuera, estar hoy al final del año teniendo la posibilidad de que muchos productores, 43, 44 productores, con la presencia del Ministro, con usted, señor Gobernador, prestando su tiempo para poder estar en contacto, como dueño de casa, para mí, en nombre de todos los arroyitenses, les quiero agradecer inmensamente y quiero decirles que las puertas de Arroyito están abiertas para cualquier acción del gobierno provincial que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos de Arroyito y de la región. Por eso, muchas gracias a todos.